Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar la parte de los lumbares, entonces vamos a estar aquí abajito y les voy a enseñar los cuatro ejercicios que vamos a hacer hoy, ¿ok? Vamos a estar abajo, ¿ok? Esta va a ser nuestra posición todo el tiempo, ¿ok? Todo el tiempo, aquí es donde va a pasar la magia. Entonces, la primera, el primer ejercicio es hacer pequeñas repeticiones, ¿ok? ¿Y cómo la vamos a hacer trabajando los lumbares? Apretamos los glúteos durante todo el ejercicio siempre y vamos a hacer pequeñas repeticiones, ¿ok? No busco que tengan este grado o este rango de movilidad, pero con que hagan pequeñas, pequeñas extensiones ahí, cuenta, ¿ok? Vital, vital, siempre apretar un poquito cuando estamos arriba y apujar cuando vamos para abajo, ¿ok? Pequeñas, pequeñas repeticiones. Esto se llama el low rep. Después vamos a seguir con el superman. Las rodillas se despegan del suelo y el pecho también. Nos quedamos en superman, ¿ok? Ahí, quedititos. Pausa y después vamos a hacer un super pull. El super pull. Vamos a poner los pies así como están, ¿ok? Y vamos a elevar los brazos y vamos a contraer la espalda. Ahí. Todo va a ser en esta posición, gente. Son 18 minutos y ustedes van a sentir el ácido, ¿ok? Y posterior a eso ponemos las manos, ¿ok? Levantamos rodillas y cerramos las piernas. Abrimos y cerramos las piernas. Eso para trabajar mucho más fuerte todo lo que es la cadena posterior y los glúteos, ¿ok? Entonces, arranquemos. Vamos a empezar con el ejercicio del low rep, ¿ok? 20 segundos activos, 10 segundos de descanso. Vámonos, gente. Estamos en 3, 2, 1. Ok, vamos. Y vamos coordinando con la respiración, ¿ok? Vamos a activar a nivel muscular. Inhalamos. Cuando vamos para arriba, boto todo el aire cuando voy para abajo. Vamos. Pausa. Vamos con el superman. Quedamos ahí. Respira, se acomodan. 3, 2, 1 y go. Ahí, muy bien. Sigo ahí, aguanto. Gente, son 9 ronditas. 9 ronditas. Van a sentir la belleza. Van a sentir esa espalda baja a tope. Descanso. Descanso. Recuesto la cabeza. Nuevo el juego. Varios lados. Vamos con el super pull, ¿ok? Go. 1, 2, 1. Las piernas descansan. Nuestra posición del cuello de cabeza está siempre viniendo para abajo. Ok, no se pongan a ver arriba, no se pongan a ver la cámara. Abajo. Pueden ver la cámara para ver si lo están haciendo bien. La cámara más bien, el celular o el TV donde estén haciendo ejercicio. ¿Ok? Listos. Vamos con super clap. Manos hacia abajo, cabeza hacia abajo también. Y aplaudimos. Ahí. Vean la posición de mis piernas y de mis pies. Rectas. Rectas. ¿Ok? No estamos flexionando, no estamos haciendo esto. Están rectas y estamos aplaudiendo ahí. Estamos activando full, full, full de full glúteos. Pausa. Primera rondita terminada, gente. Vamos con low reps. Otra vez. Listos. Si no pueden hacer los low reps, pueden poner los brazos acá y ayudarse un poco. Ok. Vamos. Ahí. Muy bien. Pauta. Vamos Superman. Estamos listos. El cuello está moviéndolo. Active. Active en toda esta parte de la cadena posterior. Vámonos. Ahí. Ahí, gente. Los quiero arriba. Esas rodillas no toquen el suelo. ¿Ok? Después de la segunda ronda, apenas terminemos esta, vamos a hacer un ejercicio por cinco segundos. ¿Ok? Pausa. ¿Ok? Vamos con el super full. Listos. Listas. Y go. Piernas en el suelo. Descansa. El cuello se mantiene siempre en la misma posición. Brazos hacia adelante. Y jalo. Bastante fuerte. Vamos, gente. Ahí. Perfecto. Ya empieza a cargarse. Empieza a cargarse la espalda. Vamos con el super clap. Vamos aplaudiendo. Go. Ahí. Lo pueden hacer lento. ¿Ok? O lo pueden hacer un poquito más rápido. ¿Ok? Sigue. Sigue. Ok. Yo les digo cuando vamos a hacer el cambio de posición. Vamos a hacer el child pose. ¿Ok? Ahí. Estirar y relajar un poquito la espalda baja. Tres. Dos. Vamos al frente. Y go. Repeticiones. Vamos a la tercera. Vamos a la tercera. Vamos a la tercera. Vamos a la tercera. Sube. Sube ahí. Ahí. Exacto. Muy bien. Muy bien. Pausa ahí. Pausa ahí. Descanso. Aflojo. Vamos Superman. Y go. Ahí. Perfecto. Perfecto. Gente. Queden ahí. Queden ahí. Rodillas arriba. Estamos a tope. Sigue. Tres. Dos. Uno. Pausa. Ok. Muy bien. Vayan recuperando. Vayan recuperando. Estamos entrando a la tercera parte de este workout. Gente. Vamos del Super Pull. Ahí. Ahí. Con los brazos. Contraigan esa espalda. Respiren esos brazos y contraigan esa espalda. La cabeza no puede estar en el suelo. ¿Ok? Sigue. Muy bien. Muy bien. Vamos con el Super Clap. El Super Clap es con las piernas. Go. Ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a tope. Muy bien. Terminando la tercera rondita. Perfecto. Perfecto, gente. Ya terminamos el 33% de la rutina. Empezamos. Low Reps. Go. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. tensión y nos vamos, ok, go, superman, superman, ustedes deciden, se pueden quedar descansando para relajar la espalda o liberar un poquito de tensión y hacemos el child push, ok, quédense ahí, quédense ahí gente, vamos con ese superman, que arda, que arda, ok, estos ejercicios no es extraño, no es extraño, es un poco más de gente, debido a que toda nuestra infancia, vamos con el super pull, toda nuestra infancia siempre se nos ha dicho a trabajar abdominales, a trabajar en abs, a trabajar aquí, a trabajar allá y pues no nos damos cuenta que los abs son esta parte o esa parte es la que nos ponen a trabajar a nosotros, pero la parte de los abs, es todo un cuadrado lumbar, tiene toda la parte placera, la parte posterior y toda la parte anterior, y eso es lo que es muchas veces en los barras, ok, aplaudiendo, aplaudiendo, nuestro típico, profesor de educación típica, castigo de los abdominales, están jugando ustedes de un deporte, castigo de los abdominales, y siempre eran abdominales del eje anterior, y eso pues está muy mal, y por eso pues podemos estar un poquito más débiles en esta parte posterior, pero esa es la idea, de fortalecer aquí, vamos ronda 5, go, ahí, vamos a tope, vamos gente, estamos ahí, pausa, ok, apenas terminemos este ejercicio, vamos a estar por mitad de camino, ok, completando el 50%, 3, 2, go, superman, ahí, muy bien, muy bien, ese sube, ahí, tope, resten bien esos glúteos, no los aflojen, no aflojen esos glúteos, ok, vamos gente, vamos a ir, fuerte, pausa, muy bien, vamos con el super pull, 3, 2, 1, estiren esos brazos, que sea lento, pero bastante fuerte, estiren esos glúteos, que sea lento, estiren esos brazos, contraigo, estiren esos brazos, contraigo, vamos, vamos, muy bien, vamos con el super clap, ya estamos a menos gente, ya falta menos que el 50, y go, ahí, muy bien, muy bien, aplauden, 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 vamos, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, fuerte, sigue ahí, fuerte, sigue ahí, fuerte, pausa, ok gente, entramos a la ronda 6, ronda 6, completar ese 66, y go, low reps, recuerden, pueden apoyarse con los brazos, únicamente para buscar un poquito más de balance, un poquito más de empuje, si no, no se remueve, ok, vamos gente, ahora sí, a liberar tensión un poquito, 3, 2, ponemos posición, y go, superman, ahí, ese es superman a tope gente, subimos un poquito, ahí, ahí, vamos, sigue, 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 sigue ese superman, respira, muy bien, muy bien, muy bien gente, muy bien, vamos con el super pull, vamos con el super pull, y go, brazos extendidos, y contraemos, extendemos, contraemos, y contraemos, vamos a tope, muy bien, muy bien, vamos con el super clap, terminamos super clap, completamos el 67%, gente, go, ahí, muy bien, muy bien, vamos, 67% completado, después de esto, ok, super clap, sigue ahí, sigue ahí, aplaude, aplaude, vamos gente, apreta, pausa ahí, pausa ahí, pausa ahí, vamos low rep, low rep, go, muy bien, muy bien, ya pasamos, imagínense, ya vamos terminando con la tercera parte, estamos terminando con la tercera parte, pausa, pausa, vamos a liberar un poquito más de tensión, y nos vamos, superman, de una vez, quedan ahí, gente, quedan ahí, apreten ese glúteo, apreten ese glúteo, no aflojen, vamos, a tope, a tope, para la ronda 1000, les tengo una sorpresita, ok, así que sigue, pausa, vamos a completar esta ronda 8, gente, super pull, brazos al frente, go, vamos, 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 nada de caritas, nada de caritas, seguimos ahí, seguimos ahí, vamos gente, pausa, nada de caritas, vamos con el super clap, super clap, listos, listas, go, ahí, muy bien, muy bien, aplauden, aplauden, abro y cierro esas piernas, vamos gente, apreten esos glúteos, que no se les olvide, apretar los glúteos, vean las piernas, dorsiflexión, las estamos relajando, están con dorsiflexión todo el tiempo, apreta, usa, liberamos tensión, y volvemos en 3, 2, 1, low reps, 1, ok, hagan bien hecha, bien hecha esta ronda 8, ok, bien hecha, bien hecha esta ronda 8, porque la ronda 1000, gente, ahí no me pueden poner pretextos, ok, cero caritas, está a tope, esta espalda, está a tope, vamos con el superman, y go, ahí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chiquen ahí, chiquen ahí, a tope, muy bien, superman done, vamos con el superpool, relajamos y liberamos tensión después del superpool, go, contraiga esa espalda, contraiga esa espalda, vamos, vamos, sigue, muy bien, liberamos tensión, gente, liberamos tensión, por 5, 4, 3, 2, go, estamos listos para entrar a ronda 1000, después de acá liberamos tensión igual, ok, sigue, 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 gente, vamos, vamos, sigue ahí, sigue ahí, pausa, liberamos tensión, vamos con ronda 1000, el pecho no toca el suelo, siempre nos quedamos arriba, ok, y elevamos, el pecho nunca toca el suelo, pero elevamos, siempre estamos elevando, vamos, ya no se baja por total, se queda ahí al 50% y subimos, 50% y subimos, sigue, muy bien, muy bien, eso es superman, vamos a elevar todo el cuerpo a tope, go, ahí, ahí, piernas y brazos extendidos, que hace superman, a tope, gente, a tope, sigue ahí, sigue ahí, ok, vamos, vamos, aprieten ese abdomen, aprieten ese abdomen, aprieten, gente, pausa, ok, ok, vamos con el super pull, vamos con ese super pull, bien arriba, ahí, brazos a los lados, contraño, sí, vamos, pausa, al frente, al frente, al frente, al frente, al frente, a los lados, vamos con ese super clap, a tope, a tope esos aplausos, 3, 2, go, sigue, sigue, vamos ahí, gente, aprieten esos glúteos, no se rindan, no se rindan, aprieta, aprieta, muy bien, go, más rápido, más rápido, más rápido, 3, 3, 2, 1, quedan ahí, quedan ahí, vamos a liberar tensión, muy bien, muy bien, completamos este mega workout, de esa parte del abdomen, que no se trabajó en la escuela, ni en el colegio, y si lo hicieron, que venga, a retomar 5 respiraciones profundas, ok, gente, en la misma posición, ok, vamos, y exhalo, más, y exhalo, y vamos a hacer la posición, la posición del gato, ahorita, gente, se van a quedar ahí, y vamos a hacer 5 respiraciones completas, ok, igual, inhalo para afuera, y exhalo para adentro, ahí, y vamos otra vez, inhalo, y exhalo, y exhalo, y exhalo, y exhalo, y exhalo, Movimiento una vez más, gente. Completo. Excelente. Acabamos de terminar una de las mejores rutinas que ustedes pueden hacer para su lowback, gente. Recuerden, dar el 100% es dar el 1000%. Nos vemos.